El entonces presidente de España, que es un fascista a toda carta, y ahora es el jefe, Néstor, espero que no te metas tú en ese club de expresidentes, que andan ahora agrediéndome, sobre todo a mí, por todos lados, andan haciendo foros, van mucho a Washington, vienen por aquí, por América Latina, andan por Europa hablando de un populismo radical, del comunismo que vuelve, el peligro, la amenaza para los pueblos de nuestra América. Aquel expresidente español era el que venía a vendernos aquí aquella tesis, como la mejor de las tesis, y es en verdad un fascista, un verdadero fascista.